Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes, un viernes más de Mexclando señores, bienvenidos Ya huele a fin de semana, el cuerpo sabe que es viernes como si como no Y pues este viernes me acompaña, primero de, primer viernes que transmitimos en vivo de diciembre Qué bonito se siente eso señores, ya se nos fue el año Y con toda la actitud por este lado me acompaña Daisy Salazar A mí me gusta presentar como de luchas ¿Por qué? Así como, y en esta esquina, así es, muy rudos, 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 rudos Y por el otro lado, mucho silencio, qué barbaras, pero como lo prometimos y lo platicamos en el programa anterior, la semana pasada estuvimos en Universidad de Aler, iniciando la gira Mexclando Con toda la actitud, y hoy nos acompaña al lado de Carlita, porque sí está Carlita Ah, ¿qué dijeron? Ahora ando muy callado el asunto Pues aquí ando chicos, nada más si el chino me hace favor de enfocarme, muchas gracias ¡Chino! El chino estaba como cumpliendo esa parte de Carla a negros Híjole, me estaban ya sacando del aire Todo el año estuviste como chino, chino, que esto, que lo otro, y dice, bueno, la mando a negros Va al desquite, ándele chino Poco a poco se ha ido como desquitando con uno, con otro, con aquel, así es el chino Así es el chino Ándale chino, hombre Presenta con quien estás antes de expresar Es que aparte este lugarcito es el lugar de los invitados, de las chulas, chulas, chulas Y allá también tienes chula, chula Y aquí tenemos, así es, a una de las ganadoras de Universidad, Aler, y ella es Prenda Castro Hola, mucho gusto Ahorita les vamos a contar toda la historia, pero ya huele a posada No, pero va mi ritual ¡Hombre, papá! Antes de tu ritual, ¿qué saluda el chino? ¿Qué es eso, chino? ¿Qué nos enseñaron a saludar en tu casa? ¡Saluda, chino, hombre, de veras! Porque gracias a él ustedes nos ven Ahí está Y como todo buen viernes, Carlita Eres libre de iniciar este programa como se debe con tu ritual Ahí está Daisy, hoy es viernes, te toca Sí ¡Hasta con suspiro! ¡Eso es! ¡Chino, te toca! No, esa cara... No, y más si vienes distraído, mi chino ¡Bus, cómo, hombre! ¿Qué es eso? ¿Te toca? No ¿Te toca, Bren? No Ese fue con sentimiento Ese fue con desilusión ¿Te diste cuenta? Daisy, suspira, Brenna ¿Te toca? ¿Eh? ¿Te toca? Sí, me toca la bienvenida Señores, ustedes nos ven muy chulos, muy arreglados Y esto es gracias a Ivette Ramírez La pueden contactar en Facebook como Ivette Ramírez O en su página web www.ivetramírez.com.mx Y gracias a ella que nos enseñó a peinarnos Y a trabajar todo esto de la... De la chulada, pues Así es, para que te veas aún más chulo de lo que ya eres Aún más chulo, eso es ¡Eso! Posadas, ya, ya casi Ya huele, ya huele a... A ponchecito A ponche A puñuelos ¡Ay, Dios mío! Todo esto ¿Por qué esta hora de comida, caray? ¿Por qué? Y le hice así como... ¡Tajante a la comida! ¿Qué vas a robar? Soy un cochito Es lo tuyo Eso no es de Dios, Daisy, ve la hora Y uno con hambre y tú sacas buñuelos, caramba, hombre Y luego buñuelos ¡Chino, sácamela! Te endulzan el corazón ¿Qué pasó? Cada quien saca lo que quieras ¿Qué no, chino? No, ya están aquí como que muy elevados Es que es viernes y se siente Sí se siente Aparte viernes del último mes del año Agustí a ver, ya huele a vacaciones Ya huele a... ¿Cuándo salen de vacaciones? Yo salí el miércoles de vacaciones ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Quién como tú? ¿Verdad? Pues aquí nomás no salimos No creo que salga El de arriba nomás no nos deja Pero a ver Pronto ¿Qué es una posada? ¿Cómo le hacen a la posada a ustedes? ¡Sas! Daisy Piñata Y comida ¿En tu posada comida y piñata? Comida y piñata Sí, la de Daisy seguro Bueno, se le puede olvidar las velitas Los cantos Pero la comida está ahí Todo menos la comida Bren Pues yo las posadas es como con mi familia ¿No? Todos reunidos Mi familia ¿Tú, Carla? Híjole No, yo ni platico mis posadas No puedes mentir Porque a mí me constan tus posadas Entonces aquí tenemos un versus Como muy tradicional Contra Digamos la evolución De la posada O las pseudo posadas ¿Cómo le suena mejor? ¿Cómo le suena mejor? La evolución La evolución La evolución La evolución La evolución Seguro siento como que estoy falsificada Y aparte no Pues es que las cosas evolucionan Uno no se puede quedar así Y digo, tienes que usar el término posada Pues por la fecha, ¿no? Si dices fiesta como que no está padre Yo, por ejemplo, no celebro mi cumpleaños Hago una posada Pero no Pero pobres panditas terminan ahí hundidas Casi formol esas cosas, ¿verdad? Ah, una cosa ¿Por qué? ¿Por los shots de tequila? No, no ¿Nunca han hecho como en sus clásicas posadas Ahogar panditas en algún alcohol? Sí Bueno, no en posadas Pero Ah, bueno Ah, bueno Yo todo lo pierdo La verdad es que sí No es de posadas Solo coincidió el año pasado que lo hicimos Y fue bastante relevante Panditas rojos y verdes De todos Aquí no se discrimina nadie Acuérdate que Igual que los hombres Los hombres no discriminan No discriminan Y aquí nos tomemos los amarillos Aparte Cuando los pones Esto es dato curioso, ¿eh? Yo estuve analizándoles todas Desde que se pusieron cocas de antes O sea, esas cosas eran unas bombas Pero empiezan así De este tamañito Bueno, terminan las pandas Así todas Gordas Así Una cosa Y aparte las fiestas Las fiestas acá Del señor compañero guapo chulo Que está de mi lado derecho Copetín Bueno, es casi así En verdad Es entre Polo Sur Y Narnia ¿Os imagínense? Posada entre Polo Sur y Narnia Es un frío Que uno le entra a las panditas Pues le entra a calor Para calentar el cuerpo Antes de que se me olvide Y antes de entrar a las posadas Ahí va Lo prometido es deuda, chicos Aquí está la alcancía Cerradita totalmente Eso Enfócame chino Ahí está Porque acuérdense que tenemos ¿Qué? Un reto Un reto Un reto de llegar a Ideas al Minuto Así que Un par de meses Tenemos para juntar la cantidad La módica cantidad De 6,700 pesos Y así Pues donar Este Juego ¿No? Así es Equipar 5 escuelas de Iztapalapa Ahora sí que aprendes jugando Entonces vamos a regalarle Pues a 5 escuelas Los kits necesarios Para que puedan trabajar Con Ideas al Minuto Y se les haga más fácil A los chiquitines de Iztapalapa Este Pues aprender lo que viene siendo El español Las matemáticas Y los valores Todo eso Algo chulo de bonito Así que ahí está el aviso parroquial Chicos De este viernes Únanse Vamos a andar ahí Boteando en la ciudad Ahí próximamente en redes sociales Si no se la saben Se la repito En Facebook estamos Como Mezclando México Y en Twitter como Arroba Mezclando Así es señores Entonces Escríbanos Porque hoy sí estamos en vivo Y estamos recibiendo todos sus mensajes Como no Entonces Escríbanos Otra vez Corte Escríbanos Tiene que ser estrella Con sus picos Con sus siete picos Exactamente Siete picos Porque es el mal Son los siete pecados Son los siete pecados Y ya cuando la revientas Es como La liberación La liberación Oye no Todas de nosotros Tienen 24 ¿Cuántas piñatas puede tener Cada quien? Se puede de a cinco ¿A cuántas piñatas tengo derecho? Yo tengo una especial de gula Un picotototón Un picotototón Un picototón Y aparte Rellena de chocolates Y entonces Rellena de galletas Y rellena de fruta De buñuelos De buñuelos ¿Qué más? ¿Qué más? Ponche 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 Sí Pero aparte de este ponche Que es como Más fruta Con piquete o sin piquete Se vale Pues que hace frío Pues dependiendo Si te toca o no Si no te tocas con piquete Para consolarte Ya estuvo Ya nos tocó Con piquete Para que te toque Pues sí Pues depende piquete De cuál mijo Sí pues a mí Que me aclaren Cual piquete Pues porque Que piquete Y te tocan Estamos hablando De posadas tradicionales O sea Ah yo Esas posadas Bueno ya hace mucho Que incluso ni voy a una Pero ¿Qué haces como Los cantitos Y estos te dan un librito Y una velita ¿No? Que todos le hacen como Que te quemas Ándale esas cosas Y entonces va uno Peregrina No sé Desconozco Tienen posadas Exacto Y hacen también como Sí Seguro el chino Mira Ahorita el chino Me va a decir como ¿Cómo se llama el chino? También dan como Canastitas con colación La colación Por supuesto Que es muy tradicional Mexicana Exacto Pero también Ha mudado Esa de la colación Ahora colación Le llamamos a cualquier dulce O cualquier Este Pues sí Caramel O dulce Típico De la época Pero realmente La colación Es un tipo de dulce Estos dulces Chiquititos De colores Que tienen como Piquitos Y son muchos Ándale Los peregrinos Sabores Jesús María Y José Así dice la canción Pero se saben esas canciones Yo la verdad cuando hacían posadas en casa La abuela era la única que cantaba Yo soy súper tradicional Y entonces sí hago mi posada Pedimos posada Sí claro Porque dice Me abren las puertas de cualquier casa Ya llegué Se puede María Sí llegas cantando El otro día llego a mi casa Os pido posadas Pero porque eran las cinco de la mañana chaval Y justo fue el viernes pasado Sí No la verdad es que Sí sí me sé esas canciones Esas canciones Sí Gracias a mi educación primaria En un convento Pues yo también Yo también fui Sí yo también Y yo no me acuerdo Cuéntanos Daisy ¿Qué aprendiste? En la En el convento Digo en la Y oye No duda ¿Ibas en una escuela religiosa Y tenías ese mail con tres X? O sea Yo ya no entendí Pues precisamente ahí no te explican Lo que es la tres X Es lo malo No había No había mails en esa época No 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 Era como Messenger Era Messenger Pero No pero para el Messenger Sí es verdad Esto es un mail No quiero zafarte Tenías un mail triple X Pues yo creo que nadie sabía Qué significaban las tres X En ese entonces No pero aparte no usabas tanto tu mail No era como de Mándame la tarea Sí no Eso ya es como más Ya Más de nuestros tiempos Yo sé A pesar de que me calculan más años Que yo tengo veintidós años Gracias Entonces No pues a mí me dióme la torre Porque Ahorita les voy a contar Es de chismes señores Pero a ver Tradicional posada Piñata Ponche Te toca Los pezones No yo dije un chorro Los peregrinos La colación La colación por supuesto Comida Obvio Sí Las galletas de animalito Tanto en la piñata Como en los aguinaldos Pues los aguinaldos No son las canastitas Estas que digo De colación Es que es lo que te digo Ahora ya se llaman Porque a mí mi nutriólogo Le llama colación A la jica O sea Es que Otra vez voy En mi rancho No se llaman aguinaldos Dios mío O sea Esos aguinaldos Te los paga el jefe Sí ¿no? Exacto Aquí en DF se llaman aguinaldos Tú o sea En tu rancho ¿Cómo estás? En mi rancho En mi rancho En mi rancho En mi rancho Pues no Ya ni me acuerdo No 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 pero no Aguinaldos Pero no son aguinaldos O sea Son colaciones O son bolos Bolos Eso No el bolo Es el del bautizo A mí no me quieran Es que también En mi rancho El bolo es Es la bolsita de dulces Que hacen los En los cumpleaños Eso es un bolo Yo estoy con él Yo estoy a favor Chino Sácame esto Alguien En mi pueblo El bolo es el borracho ¿En serio? De verdad Le dicen bolo A los borrachos Mira Oye bolos En las cosadas Deben sobrar Sí Sobran los bolos Muy al bolo Y salen todos ¿No? Uno más Bren ¿Qué más? Tradicional Villancicos ¿No? O sea Toda la noche Sí villancicos Sí Sí villancicos Chulo ¿Para posada? ¿Para posada? Muy bien Bueno Es que en la mía Bailamos así Entre santos Entre santos Entre santos Entre santos Es que es Lava pañales En la otra estrofa Y después Bueno Algo así Entre cortina y cortina Pues esas son mis posadas Señores No Villancicos No Es más bien Las luces de bengala Para los niños También es súper clásico No sé si sea tradicional Pero clásico Y los cacahuates En las piñatas Los cacahuates Que nadie pela Pobre cacahuates Las naranjas Y las cañas Y las cañas Sí Que la duela Como que la dejan Hacerse rancia Todo el año Para que el diciembre Este bien dura No pero No aparte Digo Bren es de excepción Que ella sí pela Los cacahuates Pero la verdad es que yo piñata Todo el mundo pisa los cacahuates Y se va por lo grande Y ahí ves a las mamás Mamá un saludo Ya ves Todos los cacahuates Ahí Ya ves mazapán En lugar de Cacahuates ¿No? O las Tejí camas Que se explotan Cuando caen No También le ponen Como tejocote ¿No? Esta fruta Amarillosa Ajá Naranja o amarilla Todo lo que lleva el ponche Creo que se lo meten A la piñata ¿No? Viaja lo que sobró Con eso rellénate La piñata O al revés Lo que sobró La piñata Se lo echas al con Todos los dulces Que recogió el niño En el año Las piñatas infantiles Órale échalos A la piñata ¿A poco no? Las piñatas De las De las posadas Los dulces siempre Están chiclosos Siempre Pero es por la humedad Del barro ¿No? Yo creo No No, no, no No sé O sea yo Yo tengo esa teoría Dejan serenar Todo el año Dejan que se hagan rancios Todo el año Para que en diciembre La posada Tenga dulces rancios Para que aguanten Los de ahí Los palazos Que le da un hombre Pues sí La caída que se va a dar Pero a mí ya me está dando hambre La verdad es que Sí Sí este Te vengo aceptando Como una cenita En estos momentos Aparte cenita Como a mí me gusta Yo la verdad De confesar Ya no lo puedo hacer Pero yo sí soy de mercaditos Y de puestitos Y estas cosas Pues de hecho Y tú que hayas de allá Yo te traje algo Para que pruebes Ay acepto Dios mío Que nos trajiste Pues es que no les gusta ¿Cómo no? Bueno aquí A ver qué Vamos a ver Vamos a ver De qué estamos hablando Señores Vamos a ver el reportaje Que nos trae este viernes Daisy Salazar Sabores en México Y regresamos aquí En Mexicano Abran pancita Y regresamos aquí Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daisy Salazar y esto es Sabores en México. El día de hoy me encuentro dentro del Mercado Roma en donde vamos a probar una antojería gourmet. Y bueno, aquí me encuentro con el Chef Joel Torrijas. Chef, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti por visitarnos. Gracias. Muchas gracias. Pues cuéntenos, ¿qué son las carnitas de François? Las carnitas de François es un concepto que nace en el Mercado Roma para satisfacer el público que generalmente viene y que son muchos extranjeros, gente que está basada en provincia, entonces llegan al DF y es ya uno de los imperdibles en el Mercado Roma. Entonces quisimos traer un parte de la provincia mexicana al mercado y es una antojería. Tenemos, por ejemplo, de Jalisco la torta ahogada, del norte tenemos el burrito hecho con un chilorio, es estilo Sinaloa. Y tenemos pues del GEP la gordita que revolvemos la masa con frijoles, chimpón, frijoles, frijoles y es todo un delito. ¡Wow! ¡Qué rico! Oiga, ¿yo escuché por ahí algo de un premio de la mejor torta? Sí, la mejor torta ahogada. Sí, los medicistas del periódico Reforma nos seleccionaron como para hacer la mejor torta ahogada que se ve. ¡Qué rico! Y bien, a ver, aquí entre cuatro, díganos, ¿cuál es su favorito? ¿La torta, la gordita o el chilorio? Híjole, depende. Si traen mucha hambre, pues el burro porque es bastante grande. La torta ahogada, pues si detrás luchaste y andas medio crudo y tienes algo picocito y demás. La torta, pero igual está usando el día una gordita que no está grande, pero que es bastante rica en sí, la masa es bastante rica. Sí, de hecho que todos los antojitos mexicanos son bien llenadores, ¿no? Pues bueno, lo embalde. Somos patrimonio tan libre, ¿no? La gastronomía mexicana. Claro. Entonces, pues nunca te cansas de comer mexicano. Claro, no, jamás. Y yo he probado varias aquí tortas ahogadas, pero no, no es lo mismo. El virote, que es una de las... Sí, el virote no se ve en el DF, por la altura. Es muy difícil tener la misma consistencia que se hace en Guadalajara. Entonces, lo traemos de allá y hacemos la salsa, a diferencia de en Calixto, pues la hacemos con un fondo de pollo. Hacemos una mezcla de 10, más o menos, que de secos, pero curando mucho el picor, porque el picor se le añade aparte. Algo que descubrimos es que a la gente no le gusta que pique tanto, o al menos el público que venga al mercado. Entonces, uno selecciona que tanto picor, pero no es en sí el caldo que pica. Es una salsa que se pone encima del virote y lo acompañamos, nos lo llenamos de carnitas con frijoles. Le ponemos cebollita morada o blanca que va vinagre, con orégano y le ponemos aguacate y rábamos. Pues yo ya me estoy saboreando esa torta y la gordita. Me encantaría. Claro que sí, vamos. Vamos a la torta. A ver, es el frío. Juel, estuvo deliciosa la torta. Me encantó. Te la recomiendo y sí que vale el premio de la mejor torta, de verdad. Y pues bueno, los pueden encontrar como en Twitter y en Facebook. Como en Facebook, como Camitas Transmán. ¿Y qué horarios de atención tienes? Tenemos lunes a jueves de las 10 a las 6 de la tarde. No, no, no. Igual domingo, de 10 a 6. Y viernes y sábado abrimos de 6 a 8. Perfecto, pues. Bueno, de 10 a 8. 6 a 8. De 10 a 8. De 10 a 8. Hay que venir por ese desayuno tan rico. Pues muchísimas gracias, Juel, por invitarnos. Esto fue un placer. No, fue un placer estar aquí. Y pues bueno, yo soy Daisy Salazar. Esto fue Sabores en México. Y nos vemos la próxima semana. Seguimos mezclando. Regresamos. Dice el chino que si vemos otra vez el mismo reportaje. Es que le encanta. Porque no se le antojó así como que. Pero la verdad es que a mí sí, una tortita ahogada. Uff. Y ahora, ahora me entiendes. Mira, gente que se dedica a la venta y tiene premio a la mejor torta ahogada. ¿Qué tal, eh? Dice que el bolillo no se da en México, señores. Lo tienen que traer desde mi rancho. El virote. Salado. Aquí también hay virotes. No, no me haces discriminando a mi DF, mijo. No. No los mismos. No los mismos que tú. Por la altura no se da el virote salado. Hombre, ¿cómo no? No. Oh, te voy a traer un virote para que me hagas. Provecho. Pero a ver, cuéntanos. Entonces, ¿de qué trata esto de Isis al azar? Pero, o sea, no es exclusivo de tortas ahogadas. Es una antojería. Es que era, era, era un restaurante francés. Pero Mercado Roma, pues, van muchos extranjeros. Claro. Que no quieren eso. Entonces, estuvieron buscando, por eso es las carnitas de François. Empezaron con lo más mexicano, que son las carnitas, las gorditas. Y se especializaron después en las tortas ahogadas. Pero los tres platillos que tienen son deliciosos. Que son las carnitas, la gordita y las tortas ahogadas. Los pueden encontrar en el Mercado Roma todos los días. Todos los días. Todos los días. Las carnitas de François. Qué rico. Ya me llegó por ahí un comment de tus tortas. Dice Miguel Ángel Valencia, quiero torta. Duro y a la cabeza. Ahí te voy a dar tu tortita. ¡Ay! Ya, señores. Alfonso Reyes 190, veo por tu tortita. Lo que dijo Daisy, que si le toca, le toca porque le toca. Y dice que de carnitas. Dice que entre virote y carnitas, por torques se van a dar. Antes no dijo que quiero de tu torta. Que compartas tu virote, dice. Dios mío, pues en el Mercado Roma pueden visitar este lugar, que seguro está delicioso. ¿Qué comiste ahí? Yo comí torta y gordita. Torta y gordita. Ay, muy bien. O sea, no me bastó. No me bastó. Yo la verdad debo confesar que cuando como tortas ahogadas, como tortas ahogadas. O sea, tres, cuatro. Mínimo doce. Y luego ya en Guadalajara te acompañan la torta con un par de tacos dorados. Uy, sí. ¿Y de cómo? Aproximadamente el costo de... La torta está en 99 pesos. Está bastante bien. Porque es que... Habría que verla porque, digo, yo traigo la referencia de Guadalajara. Bueno, es Mercado Roma, es Mercado Roma. Y con eso me compro dos tortas. O sea, pues allá se da como si vens aquí tacos en canasta. No, por supuesto, claro. Exactamente. Es que es lo que te digo, yo traigo la referencia de allá. Hay una torta en 90 pesos, es como un platillo completo. Pero realmente es una comida completa. Sí, es bastante. Es lo que pagas en un restaurante por una comida. Es bastante grande. No son las... Porque a mí me ha tocado... Hay mini tortas. Mini tortas, que es la mitad de esto. Esas se dan en los cumpleaños. Ah, mira. Y en las posadas también. Y en las posadas. Si usted necesita un banquete con natación de sal. Y las gorditas como de a como. Las gorditas sí es... Bueno, están entre 50 pesos y las gorditas están en 45. Pero también es una comida completa. Sí, bastante. Sí, es muy... Es que tenemos la referencia de que, bueno, te avientas una gordita y dos quesadillas. No, es que estas gorditas sí están bastante. Aquí te comes la gordita y es tu comida completa. Sí. Te comes una torta y es tu comida completa. Sí, yo... Eso es importante. O sea, yo probé las dos, pero fue media torta y media gordita. ¡Nah! Primero, ahorita porque ya dijo que estaban sustantiosos. Pero primero dijo, no, yo una y una. Y ahorita ya que hizo a memoria, no, si estaban bien grandes. Un cuarto y un cuarto. La verdad es que llevó su tope. Le dijeron que le iban a dar hasta para llevar. ¿Llevó su tope? No, dijo, señorita, ya le retiro. ¿Qué le pasa? Estaba en el tope de su, limpiando en plata. Todo. Así de... Todo. Y tiene una salsa de cacahuate. Deliciosa. Así es más. Pásenme un virote para limpiar mi eléctrico. Sí. ¿Te gustan las tortas abogadas? ¿Ven? Sí. ¿Sí? ¿Fan? Pues aquí Carla no es tan fan. No. O sea, ya eres fan. O sea, las comí. La he como que empujado a que le agarre el gusto. Sí, vale. Me van a matar desde allá de Zapopan. Ah, y sí te están viendo, ¿eh? Allá están opinando, allá de Zapopan. Un beso, un beso. Pero es que yo no soy de allá, entonces a mí como que no se me hizo. Digo, están muy buenas, porque el pan incluso solo me lo comí ahí solito y es bueno. Digo, es muy duro, pero es bueno. Pero así que yo diga... Se le quedó la muelle del pan. De hecho, estoy tratando de sacar toda mi... Esto que traigo aquí es un chiclo. No, pero, o sea, no soy fan de ahogar el pan y, o sea, las cosas ahogadas, a mí, a mí, a mí, a mí, no me agradan. Entonces, el comerme la torta con la cuchara, ¿sabes? O sea, porque fue con cuchara. Sí, es que sí. Es que no manejan la técnica mano. O sea, la verdad, la cuchara es para principiantes. Una vez que dejas caer la torta, ya vale. O sea, la levantas y ya no vuelve a caer la torta. No, pero a mí torta y 50 servilletas, porque estamos ahí. Sí, por supuesto. Pero son muy buenas. Son buenas. Así es, señores. Mercado Roma, sin duda, si traen el bolillo de Guadalajara, es garantía que están bien hechas las tortas ahogadas y están buenas. Y ahogados terminan en las posadas, ¿no? También. No, las tortas ahogadas es para después de la posada. Bien ahogada en su chilito, digo, yo no como picante, pero para los que gustan de... Sí te revitaliza, ¿eh? Sí te levanta. Sí. Pues es que luego hay posadas que llegan los taquitos como a las cuatro, ¿qué no se hace? Ay. A esa hora ya llegan y dice uno, hombre. Terminando lo de las posadas tradicionales, nos comentan que el pinole, pastores y pastorelas. Pinole. El pinole también es muy de posada. ¿Sí? Sí. Yo no lo había escuchado en las posadas, fíjate. Sí, 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 es muy... ¿Quién nos comentó el pinole? ¿Quién nos dijo? A ver. Ahí está. A ver... Arturo Briseño. Arturo Briseño, ¿me podría decir usted, va? ¿Cuál es el pinole? Porque... ¿No sabes qué es el pinole? No, no lo había escuchado. ¿No saben qué es el pinole? Jesús chino, sácame a mí, por favor. ¿Y sabes cuál es el pinole? Sí, 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 es un polvito. Es un polvito café. Claro. Eso es canela, no te hagas. No, no, es el maíz. Es el maíz y realmente hay como un mito que no puedes chiflar y comer pinole. Porque es un polvito muy, muy fino y obviamente... De hecho, cuando lo estás comiendo y si hablas, sale así como... Ah, sí. ...el pinole. Eso es cierto. Es serio. Y es muy seco, 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 seco. Pero que es como un dulce, es una bebida. Es un polvo, es un polvo. Te lo venden así en polvo tal cual y te lo comece en cucharadas. Parece como, si lo ves así de lejos, parece mole. De mole que venden así. Lo venden en el mole, de hecho. En los puestos de mole los venden. Es maíz con, o sea, molido, muy molido, con piloncillo y no sé qué tantas cosas. Y así nomás. Cucharadas de pinole. Hay varias recetas también que se hacen con pinole. Creo que hasta agua de pinole o una cosa así. Voy a ir. Pero sí. A ver si el fin de semana a buscar pinole y les subo foto porque sigan en mi Instagram, Charly, se repite. Yo les voy a estar posteando ahí en Instagram cosas buenísimas. Vienen mi revancha. Vienen mi revancha. Esa revancha me asusta. Porque siempre me ventanean a mí en Instagram, entonces... Viene la de regreso próximamente, si no se lo pierdan. Chino, me pones aquí el letrero de próximamente. Pero a ver. La venganza nunca es buena y menos en estas fechas. Que creo que seas así. Mata el alma y la envenena. Exacto. ¿Qué es lo que te hace así? Porque los que son envidiosos se ven feos. Y la que es payasa cae gorda. No se saben los diálogos, ¿verdad? Bueno, señores, entonces tú ya te estabas yendo por esta evolución que han tenido las posadas, que realmente ya es el pretexto. Que seguro sean las que brendaba, pero no nos quiero contar. Seguro. Porque así como que villancicos. Ya empezó. Villancicos. Gracias por no invitarme. En la mía sí tocan villancicos. Antes de pasar a esto tan muterno de las posadas, quiero invitar a todos los que nos están viendo a que participen en Facebook y Twitter. El primer comment que nos llegue en la foto de Miradas Flamenco se lleva un pase doble para que el día de hoy asista a Lunario a las ocho y media de la noche y pues se puede aventar toda una cala de flamenco. Y olé. Así es. Y olé. Daisy y yo bailaremos, así que ustedes se lo pueden perder. Traemos castañuelas y todo lo demás. Los pastores de Belén también traen castañuelas. Ande. Según la canción. ¿O no? Exactamente. Ah, ¿qué canción dice? Sí, 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 sí. Obvio. Claro. Obvio. Pero pastores. Si los reyes magos traían también. No. ¿Qué creías que traían en el cofre? Bueno, traían panderetas. No, no traían mirra ni traían... Traían unas castañuelas. Castañuelas. Pero la verdad es que ahorita encontrarte una posada tan tradicional es pues muy difícil, ¿no? A menos que la posada la organice las tías. La abuela. Exactamente, o en familia, ¿no? Pero ya eso se perdió, porque incluso ya le dices a los primos o a esta generación, vamos a una posada, meh, ¿no? No. Va a haber chupe. Es que ahorita es, va a haber una posada en donde, pues allá en lugares, en el Ajusco, en Cocoyoc, en Narnia. En Moreno, en Narnia. Narnia, esquina Polo Sur, la cosa. Va a haber posada, ¿no? Entonces ya sabes que pues no vas a ir a cargar los peregrinos, señores. No, espera, yo tengo una y lástima que no sé cómo está en Facebook porque si lo ventaneas. Sí, sí, lo ventaneo. Las posadas que hacemos nosotros, pues es pseudo posada, pero pues sí se postea, ya sabes el evento y posada, no sé qué, ¿no? Y sí llegó uno. O sea, le ponen la etiqueta de posada. Exacto. Y llegó un brother, un partner por ahí con dos piñatas. Ay, mi Dios. Y llegó. Señores, a esa posada a las 3 de la mañana llega el trompo de tacos al pastor. ¿Qué hacía una piñata? Pero no, aparte, o sea, llegó con una, o sea, llegó con sus dos piñatas y entonces cuando, ya sabes, abres la puerta y mi hermano lo ve y le dice, pues creo que no. Ay, sí. Así de. Y mi hermano, déjalas meterme a la oficina, ahorita, ahorita las partimos. Discúlpate y vete. Sí, mi vida llegó con. Yo amo las piñatas. Iba a aplicar la de, voy a dejar esto aquí y me voy a retirar. Y me voy retirándome. Así. Poco a poco. No, después yo cuando lo vi, no, bueno, estaba perdido ahí sentado en el jardín y yo, ¿y tus piñatas qué? ¿No están? Ah, sí. No, le hicieron las piñatas. No, ella estaba muy. Esto no es una posada. Herejes. No, llevaba acá su librito de posada, ¿no? De mi vida. Las oraciones. Yo estoy contigo, me encantan las piñatas. Sí, sí, llevo con sus dos piñatas. Entonces ya al otro año, eso fue hace unos años, y al otro año ya llegó acá con su botella. Aprendió la lección, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Pero sí, también se disfrutan. Digo, yo tengo el problema de que mi cumpleaños cae en temporada de posadas y es como que, ¿es posado? No, mi cumpleaños. O sea, fiesta de cumpleaños, así fuera abril, mayo, junio, que es una fiesta normal, eso es lo que pretendo yo. Pero aparte las posadas, digo, tienen determinada cantidad y empiezan el 16 de diciembre, si no mal recuerdo, es la primera posada, y de ahí se van hasta el 24. El 24 es la última posada, entonces en teoría tienes que hacerlo y ahí está el pretexto de todos los días fiesta, ¿no? Pues sí, generalmente mi fin de semana, o sea, el fin de semana de mi cumpleaños cae el 16. ¿Qué día es su cumpleaños? Ya, ya que lo diga, ¿no? Ya, ya. Quería que le preguntara. Ahora, el fin de semana. El día de mi cumpleaños. Espera, espera, espera. Es que si no es el 16, 17, cuando ya son las posadas, es el 12 o 13 de diciembre, gracias a la Virgen de Guadalupe. ¿No hay días distintos o qué? No, 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 el 14, pero siempre cae como a la mitad. Entonces, un fin antes, 12 de diciembre, gracias. Un fin después, posadas, gracias. ¿Es el vero día, mijo? Trabajo, mijo. No importa. Que el señor de arriba. Yo solo, yo solo en mi fiesta de cumpleaños. Dos, postores. Para mí. Con su pastel y sus gorros. Salud, con los panditas. Con su pastel y sus gorros. Con sus panditas cantando. Pero la verdad es que estas posadas también son divertidas. Digo, las tradicionales son como muy de estar en familia, lo que hemos dicho siempre de la Navidad, que es como convivir, reencontrarte con los familiares de hace años, con los amigos que en todo el año no tienen chance de ir. Sí, en eso se llaman gorrones. Y sí, van a la, pues también con los gorrones. También. Que de repente, pues no sabes qué hacer con tanta comida y pues. Está bien. Vénganse. Que se atasquen. No, pero hay lugares en donde hacen, o sea, en la colonia se organizan y hacen por cuadra, por ejemplo, una, una posada, pero tradicional. Y si es el ponche, si es los buñuelos, o sea, todo esto muy tradicional. Y está padre. Porque como sociedad te juntas. Así te peleaste ayer con la vecina en la posada y ya estás con el ponche, ¿no? O colaborando. Y me puedes confundir con la piñata. No, porque aparte adornan las calles y, o sea, es como todo, todo un rollo y, y está padre. Pero la pseudo posada, señores, es otro rollo. Si has asistido a pseudo posadas. Sí. No, no sientas los ojos de tu mamá desde el otro lado. Señora, creo que el parquímetro. Señora, creo que le han dicho, ¿verdad? Que, que va, que es que a posada. Sí, mamá, cantamos. Pues sí, pero. Por, por, por eso estaba diciendo, sí, villancicos y los, los, este, peregrinos y, ajá. Sí, villancicos Gloria Trevín. La verdad es que su mamá está afuera y quiere quedar bien, entonces, está que dar la chance ahora. Está bien. Pero también está bonita, está bien para conbeber, ¿no? Sí, porque es que es tiempo de celebrar y dar y recibir amor y convivir con el probador también. Claro, dar mucho amor. Claro, mucho amor. Mucho. Dice Daisy, dice Daisy que ella también recibe. Yo, yo, yo no voy a pasar para este lado porque. Pero aparte ya, ya, ya vieron que hoy, hoy Daisy viene. Sí, 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 es lo que te digo. Le toca porque le toca, señores. Hoy sí, Daisy, no hay pretexto. Y hasta los ojos le abrían a la muchacha. Yo más de recordar el soledad y recibir que va a margar. Girl on fire. Menos más. Dios mío. Entonces, justo estas pseudo posadas también caen perfecto para los que tienen ahí el ligue de fin de año, ¿no? Que yo no sé por qué. Yo ni era pseudo posada. Yo no sé por qué, pero me ha tocado que en este tipo de posadas, es, o sea, pululan las parejas nuevas. ¿No? Y todos así como. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues invítenme una donde pululen. A mí también. Si no llevas parejas, sales con pareja. No, y como yo a veces en mi casa ni salgo, entonces, ¿qué es? Subo sin pareja. Es que hay que salir de la casa, amiga. Subo sin pareja, sí. Esas son las mejores, cuando sales de tu casa. Ah, sí, claro. El típico que te va a ayudar mañana. Digo, no voy a decir cómo está en Facebook ni nada, pero luego te mandan la foto de su agua mineral, esta con un twist de limón, y barriendo la terraza, porque el día de ayer jugó a la posada. Y así llegan de Narnia y dejan todo sucio. No, pues es un pseudo posada, es que sí, ya lo han platicado. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta más? Yo, pseudo. ¿Ceudo? ¿Tú? ¿Sí? Sí. ¿Qué es que? Ah, ¿a ti? ¡Pecadoras! A mí también. ¡Pecador! No, es que está padre, como que hay que compensarle. Digo, también, por ejemplo. O sea, porque cada posada tradicional va a ser una posada, una pseudo posada. Como, me sobran las posadas de mí, ¿eh? Me sobran. No, pero ya estamos en una generación, digo, está mal que ya estemos perdiendo como esa tradición, porque la verdad es chula, y en esta temporada está. Es padre, esa convivencia también. Pero sí, desafortunadamente, y lo digo desafortunado porque se está perdiendo, no se ha dado por la fiesta. Claro. Ahora, si hacemos fiesta y posada tradicional, pues qué mejor, porque seguimos inculcando a los niños. Por ejemplo, mis sobrinos no conocen una posada tradicional, ¿sabes? O sea, porque no les han tocado y les han tocado las posadas... No tan tradicionales. No tan tradicionales. Pero, digo, estaría bien que ellos, ¿no? Sepan lo que es y que no se pierda, porque al final, si no nosotros no fomentamos este tipo de tradiciones, pues en algún momento ya va y para afuera, ¿no? O sea, ya no va a haber. Exacto. Yo una vez fui una posada y la piñata tenía condones y tenía cosas así, ¿no? Es lo que les iba a decir. Es que ahora las piñatas ya no tienen las colaciones y ya no tienen las cañas. Bueno, a lo mejor cañas, sí. Pero no. Pero cañas rotitas, con pinas. Cañas de las que yo... Y está la cañita. Señores, es viernes y estamos instalando todos los comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando. Que si te gusta la caña con movimiento, ese va a ser el hashtag cañamovimiento. Al chino le gusta la caña, hashtag. Al chino le gusta la caña. Hay que aprovechar que está en otro rollo el chino. Entonces, pues esto es ya. Hay que preparar ya las posadas. Primer fin de diciembre, ya sabes cuántas posadas vas a tener en el año. Cuando se tarda uno en preparar una posada. Pero posada bien, o sea, posada de... Hace un par de semanas, sí. Sí. Poner a dormir, posada chula. No voy a hacer posada. No voy a hacer posada. En lo que preparas, en lo que compras, en lo que organizas. Sí, ¿no? Como una semanita. O sea, que estamos justo a tiempo de... De lo que les digo. Para la primera, ¿eh? Estamos hablando de posadas porque es hora de... Si no te han invitado ninguna... Pues arma la tuya. La tuya. Aunque seas el único invitado. Bien, por el gran honor. Dale, dale, dale. Te mareas. Chau para la piñata, ¿no? Todos son míos los hombres, ¿no? Así es, pero... ¿A qué la rompo? Así es mía. No hay que llevar a su piñata. Como los niños que guardan las piernas. Ay, sí. ¿Y qué hacen con eso? Pues basura. ¿Qué más? Yo veo que se pelean por la piñata. Bueno, los conitos estos, los picos de las piñatas. Es para los duros. Sí, claro, ¿no? Eso sí sirve para la fruta, pero... De repente todo se... Yo quiero, yo quiero el otro. Es el portacañal. Amá, saqué una caña con movimiento, mírala. Tenía un maestro, creo que en la secundaria, que te decía caña. ¿Y traía la caña o qué? No. Así como ya pelaste. Ay, pobre. Te voy a dar caña. Ahora que lo pienso, digo, santa madre de Dios. Yo ya secundaria es súper... Imagínate a las niñas que sí les dio caña. No, bueno. Espero que no, porque... Esperemos que no. Qué barbaridad, señores. Pues ya se está aquí como sintiendo el viernes, y la verdad es que con esta actitud que tenemos el día de hoy aquí en cabina. Nos sobra. Les quiero presentar lo que sucedió. Ay, sonó a canción. Lo que sucedió. ¿Qué cosa sucedió? Todos pensamos en una canción diferente, creo. ¿Qué canción pensaste? No, yo la hice. Soy compositora. ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, vamos a ver lo que pasó la semana pasada en Universidad Aller. Vamos a entender un poquito por qué Bren está el día de hoy con nosotros, y ahora sí, agárrate que vamos a platicar contigo, Bren, de todo lo sucedido en Universidad Aller el viernes pasado. Ya están pidiendo que cante por aquí. Vamos a ver esto, chino. ¡Dale! 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 La primera vez que nos dice que no podemos, que no somos buenos, es porque sabe el potencial que tenemos y que podemos ser humanos. Entonces es más fácil, en lugar de decir, eres bueno, pues es más fácil decir, no sirve si no me causes conflicto. Entonces, quiero que despierten, quiero que acercan a cada uno. Sí, a ver yo, como César dice, yo lo toco en la cauce, hoy es fiebre, si hoy toca. ¿Quién le toca? ¡Dale! 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 ¡Nos abrazos! ¡Aplausos! Nunca dejé ese sueño, nunca dejé que por mi mente pasara el no puedo, nunca dejé que por mi mente pasara el que está en mi juego, nunca dejé que por mi mente terminara ese sueño o esa idea de hacer algo. Y les estoy sincero, realmente yo no sabía que es lo que quería hacer, simplemente tenía claro que no podía o no iba conmigo, simplemente el encerrarme en una oficina. Y justamente la parte de compartir esa felicidad, pues es hacer las cosas que tú quieres, con quien quieres y con quien te quieres llevar bien. Y generar, además de ustedes, generar los vínculos de personas que te van a ayudar a ser feliz. Te quiero hacer y te visualizo siendo eso, siendo la mejor sin importarme a mí. Eso es así, chicos. ¡Señor! Por mi mente pasó estar frente a una cámara, por su mente pasó ser empresario, por nuestra mente pasó trabajar juntos, por nuestra mente pasó y solo bastó que pasaran por detrás de nuestra mente para estar aquí. Y tú sabes, te imaginas dos años que tenemos aquí. ¿Cuántos años crees que tiene este tag? Yo me veo un rique. ¿No puedes gritar? Eres la primera que se lo dice. Que todos escuchen. Es que, bueno, estábamos platicando que venía al principio y bueno, tú tenés 25 y tú tenés 26. Ay, gracias. No, bueno, te ganaste y entes 24. No, ya, en real, ¿cuántos años crees que tengo yo? 26. ¿Cuántos años crees que tengo yo? ¿Cuántos años crees que tiene? 22. 22, yo tengo 22. Ay, me quedas bien. Te ganaste películas también. No, yo tengo 24 años. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? 24. ¿10? 22. No, yo tengo 24. Ya. Tengo 28 años. Ah, qué lindo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si te den la lucida, yo por ejemplo, te quiero. Voy a llevar mi película porque así se lo ganó. ¡Peso! 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 Los 15 años de Carla fue la historia que yo les conté al principio donde nos encontramos con nuestro primer cliente y nuestro primer cliente de verdad. No, entonces a los 15 años tienes la responsabilidad de millones de pesos, tienes la responsabilidad de asistir a una agencia de automóviles donde no se quieren. ¿Quién se quiere? 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 ¿Cómo se hace? Pero... ¿Y a qué vale dar? ¿Y a qué es un niño? ¿Qué es un niño? Llegamos con nuestro trabajo como si hubiera sido un trabajo final, encarbonado en nuestra carpeta y nos dijeron ¡ah! ¿Somos ustedes? ¡Ah! ¿Ustedes son? Con el que hablé por teléfono. ¿Somos ustedes? Eso es lo peor que me pueden decir a mí, ¿eh? ¿continua tú por teléfono? Sí. Estoy hablando de mi papá. Así bien, y te felicito, ¿verdad? ¡Bien! 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 Seguro 16 años a ver ya con nosotros. Y espero, en verdad, chavos, esto es real, espero que Ingrid logre visualizarse como es con tus personas, estas tres personas que están aquí, y pueda llegar a dar una conferencia con los mejores abogados. Porque si nosotros hubiéramos empezado a planear nuestra vida, ya graduados, 1. que ese niño estuviera aquí, 2. si estuviera hubiéramos estado juntos, porque antes a ver que no terminamos la universidad, nosotros queríamos pasar, ¿eh? como para hacer proyectos juntos, entonces no se esperen a planear su vida chavos, no se esperen a que tengan un momento que avalen que estudiaron X o Y para que se sienten y piensen ¿qué voy a hacer? y ¿con quién lo voy a hacer? Tiene que ser una cosa que quiero, ¿quién no quiere eso? Entonces, la verdad ahorita, a la verdad de ellos, deberían tener un plan, porque un hijo, si no lo tienen planeado, seguramente no lo tienen planeado, lo único que va a suceder es que se va a confundir el único bien sucedida, el un obstáculo. El mensaje que yo sí les dejo, que es para que la gente trabaja y las cosas, la voy a dar en un tipo de mensajes, es, si lo van a hacer, háganlo, pero cuídense. Si hay que decir vos, si hay que hacer, y háganlo bien, porque mal hechos tampoco tienen, tampoco tienen chistes. No tienen chistes. Háganlo y háganlo, deberán ser cuidados, planeando su vida. ¿Tú quieres ser cantante? Ok, ¿tú quieres ser cantante? No, ¿tú quieres hoy ser cantante? Tú, no, no por mi mamá, porque me dijeron. ¿Tú quieres ser cantante? Hazlo. 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 Que no te des pena. Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. ¡Ya! 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 Mira, hay gente que cree en ti y hay gente que sabe que tienes talento, lo único que te falta, ¿sabes qué? Créértelo tú. Y todos los días pararte y decir voy a ser cantante, hoy lo puedo hacer. Recuerda que... Recuerda que... Recuerda que... No existe un momento de niña, que pueda apagarme de ti. Que el mundo parece un destino, vamos a estar junto a mí. Y si no hay bella, yo te lo diría. El no creerte lo que puedes hacer es la peor barrera que puedes tener en la vida. Más allá de tus amigos, más allá de tus papás, más allá de los que no son tus amigos, más allá del mundo entero. El primer obstáculo que tenemos que brincar, está contigo. Esa es una charla importante de eso. Paso uno ser, y paso dos, que los demás sepan que tú eres. A mí una vez, una persona bien importante en tu vida, en tu vida, es decir, si quieres ser algo de tu vida. Barretero, bombero, flombero, maestra, lo que tú quieras. Sé el más fregón de lo que quieras. Gracias. Una de las personitas que va a grabar va a ser nuestra próxima abogada y será Irene. Sí. ¿Quién es el concurso de la cadena? Vale, ya sé quién es. Y te voy a colgar porque no me acuerdo de tu nombre, pero vas a ser esta gente que lo hizo por ti. Ya sé para acá. Vale amiga, repita tu nombre. Sí, repita. ¿Vale? ¡Vale! 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 seguimos mezclando. Regresamos. Pues eso fue lo que pasó, señores, la semana pasada en Aler. Es una probadita de todo lo que vivimos ahí. Eso, qué bárbara con los reflejos de Carla. Impresionas. Sentido rápido. Eso fue lo que pasó, señores, la semana pasada en el inicio de la gira publi. Era yo nomás. Ay, a la tercera me lo sacas, chino. Ok, otra vez, corte A. Eso fue lo que pasó la semana pasada. En la gira, llegando más allá sin choros. La primera edición o la primera parte de esta gira comenzamos este año, señores, en Universidad de Aler. Y ya vieron que Brenda canta. Gracias a sus compañeros, Brenda rompió su miedo, se subió al escenario y cantó. Cuéntanos, ¿qué pensabas cuando escuchabas a todos tus compañeros diciendo, Brenda? Y aparte tú así en el asiento. Yo así como... Así. Hemos de confesar que Brenda estaba hasta atrás casi escondiendo, o sea, así de se me cayó la pluma. ¿Cómo se llama tu amiga, la chinita? Victoria. Porque ella estaba así. Ay, pobre. Sí, así como de... Y yo así. Pues ya. Y yo le dije, ¿qué te hacía esto? La verdad es que sí estaba muy animada, pero ¿qué sentías? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas? Pues lo primero que pensé fue de, ay, ya valió. Ay, estos. Sí. Fue lo primero como que... Estos macos. Sí. Pero me dijo algo Carlita, ¿qué fue lo que me dijo? No, pues sí, me dijo que siempre haga lo que yo quisiera hacer. Exacto. Se pasaba por mi mente, se pasaba por mi vida. Se me quedó muy grabado esto. Eso es. Y por eso dije, pues voy con todo. A cantarles. O sea, les canté un poquito. Que eso. Eso es. La verdad es que, pues ya lo habíamos platicado en programas anteriores, la gira Mexclando tiene que ver con esto, con el sentimiento emprendedor y no abandonar tus sueños, porque sí es muy importante. Exponemos un poco, pues la vida de Carla, mi vida, cómo hemos, pues llegado hasta aquí, mucho o poco. Pero tratamos de dejarles justo este mensaje a todos los chavos y bueno, creo que primera edición, check, bien hecho. No, y aparte digo... Digo, yo me doy muy bien servido con lo que acaba de decir Bren, una persona es más que suficiente, ¿no? Si tú en ese momento dijiste, bueno, por lo que me dijeron estos chavos, me voy a animar a subirme al auditorio de mi escuela preparatoria, señores, que no es nada fácil, creo que yo en la prepa no, o sea, no me hubiera subido a cantar. Porque no canta, porque es que bueno, es que no es lindo, porque... Como la chivoltrupia. Él me mintió. Vamos, ese me mintió. Qué bueno que no lo... Él me mintió. Bueno, por eso no lo hacía, pero la verdad es que yo sí me siento bastante satisfecho porque tú lo hayas logrado, porque tú hayas dicho, bueno, me dijeron esto a estos chicos, lo voy a hacer y pues va con todo. Entonces, está padrísimo. No, y yo comparto con César, digo, saliendo... Fue una experiencia en lo particular y lo que aparté con César y con todo el staff que estaba con nosotros. Fue maravilloso sentir la energía de ustedes, ver a las chicas que estaban participando, haber logrado, Bren, que en verdad subieras al escenario para nosotros fue increíble. Digo, ahorita nos los estás compartiendo y lo agradecemos, pero en ese momento esa energía que se bebía los chavos súper animados. Padrísimo. La verdad es que estuvo increíble también a nuestras marcas patrocinadoras. Muchas gracias porque estuvieron ahí con nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, fue una experiencia y con ellos nos emocionamos con ellos, empezamos con ellos, arrancamos y ahora sí que ellos nos terminaron dando la patadita de la buena suerte. Así es, nos cargaron de energía a, pues, no nos esperamos a año nuevo. Nos quisimos, este, adelantar un poquito. Sí, lo cargaron a César lo traían digitalizados y así lo podemos llamar porque, digo, aquí tenemos a Bren, pero seleccionamos dos ganadoras más ese día que desgraciadamente no nos pudieron acompañar el día de hoy y las extrañamos con todo. Fue Ingrid y Brenda Isadora, nuestra abogada y nuestra de estas muertos. Médico Márez, Médico Forense, Santa Madre de Dios. Unas nenas, unas nenas lindísimas, la verdad es que súper chulas. Ahí las vieron en la última foto, ellas fueron las tres ganadoras. Y digo, todos, todos en la universidad. También agradecemos a los directivos de la universidad que nos permitieron llegar a estos chicos maravillosos y, bueno, esperemos que no sea la primera, que demos muchas. Rapidísimo, Bren, ¿qué te llevas de la conferencia? Ya nos contaste qué fue lo que pasó, pero en general. César no, el César es mío. Yo me quedo aquí. En general, ¿qué es lo que más te gustó de la conferencia? Pues que nos compartieran como todos, como tú dices, tu vida personal, no la compartes, como que aprendes muchas cosas. Yo, personalmente. ¿Te la creíste? Pues sí, ¿no? Ah, muy personalmente me identifiqué con ustedes, porque yo también siempre me quiero dedicar a esto, pero... Eso, colega. Pues, he tenido la oportunidad y estar con ustedes aquí es muy padre, la verdad. No me esperaban. Eso es. Ya sabes que, pues, no hay que abandonar los sueños. Digo, ahorita estás de visita en esta cabina, quién sabe ahí una de esas se convierta en tu trabajo. Y lo hemos platicado, cuando te gusta tu trabajo, cuando no sufres por hacer tu trabajo, es lo mejor. El chino ya nos está pidiendo que nos despidamos. Yo me voy a permitir, solamente porque Brenda está aquí, despedirnos de forma diferente. Así es. Sin nuestro ritual de despedida, señores. No sin antes agradecerte a ti, Daisy. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Por estar este viernes con nosotros, Carlita. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Hoy no nos vamos a ir con actitud mezclando, porque le tenemos algo mejor. No nos podíamos ir sin que Brenda nos cantara en esta edición, señores. Esto fue todo por el día de hoy de Mezclando. Brenda, los micrófonos tuyos. Dale, Brenda. Ok. A ver si les gusta, ¿eh? Échame. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía, al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú. Aloma. Cucurrucucú. Pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las 6 por Radio TV. El próximo viernes en vamulario enea.